Y son soñadores, buscan el amor, pero se han de bruces con la realidad y quedan anclados, por tanto, en el abatimiento, lo que da paso a sucesos en los que suelen primar el expresionismo y el absurdo como habituales manifestaciones de un humor que se asienta con frecuencia en lo tragicómico. Y sobrevolándolo todo, siempre, la defensa ultranza de la imaginación, cuya constante presencia genera en sus textos una reconocible irrealidad que, como sostiene Luis Mateo Díez, es la condición del arte. Nos hallamos ante un escritor de cuadernos de trabajo que compagina con la escritura en el ordenador. Devoto y fiel amante del cine, afirma que la ficción me resulta más interesante que la vida misma. Es, por tanto, un escritor que se nutre de historias y que las irradia a través de su literatura. Lector de Valle Inclán, Galdós, Proust, Tolstoy, cuya la muerte de Iván Ilich constituye para él un referente literario y, por supuesto, Cervantes. Compone en sus escritos una lúcida fusión entre lo clásico y lo contemporáneo. Es para mí, por lo tanto, querido Luis Mateo, un honor poder expresarte hoy mi enhorabuena por este premio. Y, sobre todo, mi gratitud y la de tantas personas por el universo inconfundible que has creado en el que brillan lo cervantino y lo universal de la tradición oral. Queda, además, agradecerte de manera sincera el continuo enriquecimiento de nuestra lengua castellana a través de cada una de tus obras. Una contribución que este premio Miguel de Cervantes viene debida y merecidamente a reconocer. Muchísimas gracias.